Ahora lo que hay que pensar es que tenemos otro partido muy complicado en Trujillo, ante un muy buen equipo que se armó muy bien. Y bueno, solamente en eso, disfrutar hoy por hoy este triunfo. Hoy por hoy, mañana ya estamos entrenando nuevamente para ya empezar a encarar el partido con Vallejo, que va a ser un partido tan complicado como ha sido todo para nosotros. Hasta ahora no me preocupa nada, hasta ahora estoy simplemente disfrutando del triunfo. Que ya mañana ya empecemos a ver cómo vienen los jugadores, mañana vamos a recibir los jugadores en el entrenamiento y ya empezar el tema de quién puede estar y quién no. Bueno, ya estamos recuperándolos y bueno, esperemos que tenga una buena evolución, esperemos que lo de Ardiles no sea grave, con lo mismo que lo de Rosales. ¿Fortalece mantenerse en el tercer lugar de la tabla? Ganar fortalece, ganar siempre fortalece. Perder muchas veces te debilita, otras veces te hace crecer. Depende de la fortaleza mental que tengamos. Pero probablemente que a quien no les levanta el ego el ganar. Y aparte la tranquilidad que te das para lo que viene. Te permite corregir, que hay como en todos los partidos cometés errores. Te permite corregir de otra forma y bueno, y encarar el futuro de otra forma. Estamos en una muy buena posición. Pienso que este equipo está para buscar cosas interesantes. Si seguimos en la misma postura, si seguimos entendiendo cómo se debe jugar cada partido, con los dientes apretados, de que hay que sufrir para lograr cosas importantes. Y bueno, como digo siempre, la comodidad no es sinónimo del éxito. Sino que hay que pelear cada partido y como lo están haciendo los chicos, con errores, virtudes, pero sí que se está dejando todo en la cancha.